Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Soy Noticias. Bueno, nuevamente a la Maris López es noticia hoy a través de la situación que pasa con Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía. En el programa matutino Hoy Día de Telemundo se generó una gran controversia. La controversia se generó por la supuesta hospitalización de la novia de Gerard Piqué. Tras sufrir un ataque de pánico por la presión mediática debido a la nueva canción de Shakira. Una de las conductoras, en este caso Andrea Mesa, comentó Creo que no está en nosotros el hacer ese juicio y estar sobre ella criticándola, atacándola en las redes sociales porque tiene 23 años. Independientemente, además de la edad que tú tengas, es súper injusto que te estén atacando de esa manera en las redes sociales porque ella ha perdido la realidad. El valor de sí misma lo está agarrando de los comentarios que dicen otras personas, en donde le dicen lo peor que es, la terrible persona que es y ella a lo mejor todavía no tiene la madurez para entender lo que diga la gente. No es verdad lo que ella es como persona, es lo que comenta esta conductora Andrea Mesa. Continuo al comentario que generó Andrea Mesa, su compañera Penélope Minchaca, que es la otra otra de las conductoras del programa, expresó lo siguiente. Y además, estamos hablando de que ella vive en España, nosotros aquí en Estados Unidos estamos hablando de ella, en México están hablando de ella, o sea, en todo el mundo están hablando de ella. No es un ataque nada más de mis compañeritos de la escuela, me hicieron bullying, yo creo que no es justo para ellas. Esto pues generó polémica entre todos los espectadores y las personas que siguen el programa. Además, no tardó en demostrar su desacuerdo, expresando lo siguiente, yo no tengo la misma opinión que ustedes, intervino la carismática conductora puertorriqueña, quien se apartó del padre de su hija y el bailarín español Toni Costa, en el 2021. No estoy diciendo que esté bien que la ataquen, pero nada, pero también me pongo en los zapatos de Shakira, en el de una mujer a la que han traicionado, a la que le han dejado con dos hijos, y que también ha sufrido el mismo bullying, porque a ella se le paran en la casa, porque a ella también le gritan, porque a ella también la miran en cada una de las acciones que ella tiene. ¿Y ahora la pobrecita o la pena hay que tenerla con Clara Chía? Ay no, buenísimo para la muchachita, expresó la famosa conductora y actriz Adamaris López. Esta ha sido pues una de las grandes polémicas del día de hoy, no sé ustedes qué piensan, déjenme saberlo en los comentarios. Si les ha gustado este video, los invito para que se suscriban a Soy Noticias, activen todas las notificaciones y estén al tanto de la mejor información. ¡Suscríbete al canal!